¡Aplausos! ¿Cuánto te debo por ese tiempo que estuviste a mi lado? Dime la cifra, si no la tengo, juro que pido por el sabor ¿Cuánto te debo de seguirme? Quiero dejarlo salvado No quiero dudar, quiero pagarme tus amores a ir juntado De uno hecho todo fue amor Por medio que como eso hay que mirarlo Ponerte a ti a respeto y es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós hoy me han mandado a mi luz Pero no es lo que no fue amor Porque no veré de cualquier precio yo te pago Cuando sea el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo a la mía ¡Aplausos! Quiero pedir que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te muriera Porque te odio de verdad Pero este idiota corazón Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me pide que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mis pies Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme Comenzarme a vivir amándote Una culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás me lo imaginé